el señor Facundo Lasalle, al cual le decimos muy pero muy buenos días. Facundo, ¿cómo te va? Buen día. Bienvenido a Signos. Buen día, José. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y toda la audiencia. Muy bien. Facundo, bueno, ¿cómo arrancó? Te escuchaba ayer por otro medio, ¿no? Televisivo que decía que en diez y media de la mañana en el día de ayer ya habían treinta inscriptos. ¿Cómo va el tema de Camarero y Mozo que arrancó ayer en la inscripción, que es el curso que se hace en las grutas? Bien, bien, bien. La verdad es muy bien. Bueno, como recién decías, arrancó ayer la inscripción. Así que la verdad que bien, a buen ritmo. Quedan más o menos diez lugares, diez vacantes. Así que bueno, estamos la verdad que contentos. Esperemos que se complete el cupo. Por suerte pudimos hacerlo esta vez en las grutas, el mismo esfuerzo que vimos acá en San Antonio. Así que la verdad que contento por el entusiasmo y bueno, contento, como te decía, por poder traer este tipo de capacitaciones a San Antonio y la zona porque hacen que toda la actividad tenga un mejor, las personas que lo realizan tengan una mejor capacitación, sepan el oficio. Me parece que eso es importante principalmente para brindar un mejor servicio en la zona turística en la cual vivimos. Qué bueno. Qué bueno realmente esto, ¿no? Así que quedan solamente diez cupos de sesenta, ¿no? Sí, sí, sí. Quedan más o menos diez cupos de sesenta personas. Así que bueno, esperemos que se complete. Como digo siempre, está bueno que aprovechemos esta oportunidad. Así que bueno, esperando que las inscripciones estén abiertas hasta el día viernes. Así que bueno, vamos a esperar y esperemos que, como te decía, que se llene el cupo y que se complete la totalidad de las vacantes. Bueno, más cursos de oficio, como habíamos hablado anteriormente, que eran los cursos que ustedes a través de distintos gremios, a instituciones, querían traer a San Antonio. Hay dos cursos ahora, uno de hormigón, ¿no? Y hay otro más que nos posteaste, que es de curso de albalinería. Comentanos un poquito de los dos cursos. Sí, exactamente. Bueno, como recién mencionaba, son dos cursos que se hacen en conjunto. Este es un convenio que firmó el Ministerio de Trabajo de la provincia a través del ministro Jorge Toquielo, con el ministro de Trabajo de Nación y la Fundación UOCRA, a través del cual se van a hacer cursos de oficio. Este es el inicio, van a ser dos, como bien decías, de albalinería y hormigón. Por suerte, bueno, lo vamos a hacer acá en San Antonio, se van a hacer en sede de la Universidad de Alcomahue. Consta de una parte teórica, una parte práctica, es decir, que además de los conocimientos teóricos, también van a realizar una parte práctica, van a conocer el oficio. Quienes no lo conozcan y, bueno, quienes ya tienen el oficio van a poder también capacitarse y mejorar su desempeño. Así que, bueno, contento por eso. Me parece que, como te decía recién, es otro curso destinado para otro sector, en este caso la construcción, que me parece que es un sector que se está reactivando y que es importante que se capacite también. Así que, bueno, como te digo, esperanzado también por eso. Me parece muy importante que podamos capacitar a los distintos sectores. Así que, bueno, la verdad que muy contento por eso. ¿Qué cantidad de cupo tiene cada uno de ellos? La cantidad de cupo, 25 personas para el de albalinería y 25 personas para el de hormigón. Esa es la totalidad de cupo. El curso consta, va a tener un desarrollo aproximado de tres meses y medio, porque obviamente, bueno, es una actividad un poco más compleja, donde, como te decía recién, consta una parte teórica y una parte práctica. Así que no tenemos la fecha de inicio todavía. Seguramente sea mediados más de junio, porque tenemos que terminar de finiquitar algunos detalles. Pero, bueno, ya arrancó la inscripción. Así que, quien esté interesado, tiene que ser mayor de edad, sin distinción de sexo. Así que, quien quiera hacerlo, tiene que entrar en fotocopio de documento, y lo escribimos acá en la agregación. Exacto. Es en horario de oficina, como siempre, ¿no? Sí, sí, de 8 a 12.30. Quien quiera puede, puede escribirse. Bueno, si tiene alguna duda, alguna cuestión, pueden venir a consultar también. Así que, invitamos a todos y todas los que estén interesados. Exacto. Este cambio de tema, Facundo, ¿cómo está el tema con el SOPSAO? Sabemos que vienen con distintas charlas, ¿no? Y la situación que se está viviendo a través de esta muy mala temporada que ha tenido el Puerto del Este, ¿no? Sí, sí, bueno, tuvimos una reunión en su momento. Yo había tenido diálogo con la gente del SOPSAO, con Cuyomilla, con Mendoza, y bueno, se lo trasladó el ministro Topielo. Se hizo presente en la localidad, tuvo una reunión en el municipio, más o menos, no recuerdo la fecha, pero hace un mes atrás, a la cual también asistieron en distintas partes. Estuvo el intendente municipal, estuvieron representantes de Patagonia Norte, también estuvo el secretario de Fruticultura de la provincia. La verdad que fue una reunión muy interesante, y bueno, se planteó la realidad de manera muy sincera, y bueno, y se plantearon diversas soluciones. Así que, bueno, en base a esta reunión quedó el compromiso de volver a reunirnos. Seguramente lo haremos en el próximo tiempo. Así que, como te digo, se llevó mucha información al ministro Topielo. Bueno, Adrián, obviamente, tiene mayor conocimiento que estar acá. Y bueno, están haciendo gestiones y demás para tratar de mejorar esta ecuativa. Sabemos que la temporada no ha sido buena, tuvimos justo la mala suerte de que la temporada venía siendo mala, y peor aún con el tema de la invasión de Ucrania a Rusia. Eso también complicó mucho la situación. Así que, bueno, lo importante me parece que hay presencia, que el ministro se interesa, que el intendente es lo mismo. Así que me parece que eso es importante, porque cuando hay un problema, me parece que el primer paso que hay que dar es reconocerlo y tratar de solucionarlo, y bueno, en ese camino en el que vamos. Así que, bueno, esperemos también solucionarlo, y como digo siempre, que los trabajadores y las trabajadoras sean los menos afectados en estas situaciones que se viven. Facundo, ¿se habló de exportar algún otro producto que no sea pera, manzana, jugos? Sí, a ver, siempre es la situación en la cual siempre se habló acá, digamos, es la realidad, uno es lo que quisiera, que sea un puerto con mayor exportación de distintos productos, porque eso hace un puerto más competitivo, obviamente que para las condiciones geográficas, las profundidades del agua y demás, no hacen a que podamos igualar otros puertos, pero obviamente que siempre es un tema que se baraja y se trata, así que bueno, nada, como te digo, esperemos que el día de mañana la situación mejore, que el puerto vuelva a ser aquel puerto, yo siempre digo lo mismo, recuerdo cuando era chico y se hacía la fiesta del trabajador portuario, realmente era una fiesta y se veía cómo estaba el puerto, digamos, en el nivel de producción y obviamente hoy casi la fiesta no se hace y eso marca un poco también la realidad que se ha venido atravesando, obviamente que no es exclusiva culpa de la empresa, sino muchas condiciones macroeconómicas, en este caso fijemos en una guerra mundial, así que bueno, nada, como te digo, vamos a tratar de solucionar los temas, pero como digo, como te decía recién, me parece que es importante reconocerlo y trabajar en ello, no hay que esconder los temas, hay que charlarlo de frente de manera sincera y con todas las partes, en este caso el sindicato, la empresa y el Estado en las tres patas trabajando en un nuevo objetivo, me parece que ese es el camino que hay que abordar. Facundo, con respecto a lo que hablaron con la gente del SOMU, ayer hubo una reunión con la gente del SOMU, ¿puede ser? Sí, no, tuve una reunión, vino a la delegación Juan Pablo Batur y estuve charlando con él, ahora estaba justo por notificar a la Cámara para hacer la reunión paritaria el día jueves, así que bueno, para continuar justamente con esta paritaria hubo una propuesta por parte del SOMU, también hablé con los empresarios estos días, estaban terminando de preparar una propuesta y seguramente la traerán, así que bueno, continuando con eso, tratando de acercar a las partes para que se solucione cuanto antes y haya una solución de esta paritaria. Acá me llega un mensajito, buen día José, a nadie le importa los trabajadores del puerto ya que somos lo que menos ganamos a nivel nacional, mano de obra barata, se ve que es un portuario. Bueno, está bien, son opiniones, obviamente uno las respeta. ¿Está muy bajo el sueldo a comparación de otros lugares, Facundo? ¿Cómo? El sueldo acá del estibador portuario o del portuario, ¿no? ¿Está muy bajo a comparación de otros lugares? La verdad es que no sabía decirte, José, no tengo conocimiento de lo que cobra un trabajador portuario, por ejemplo, en otro puerto, en Bahía Blanca y demás, pero como digo siempre, tampoco me parece que hay que igualar todas las condiciones, todas las situaciones no son las mismas, los puertos no son los mismos, los productos que se exportan no es lo mismo, la geografía del lugar, un puerto como Bahía Blanca, por ejemplo, obviamente tiene una zona agropecuaria alrededor que puede exportar mayor producto de una manera más económica, por el traslado que generaría traerlo hasta acá. Pero bueno, como te digo, son opiniones, uno las respeta, pero me parece que no hay que hacer un tratamiento de todas las cuestiones por igual, porque muchas veces no es lo mismo. Claro, ayer lo escuchaba... El reclamo de los trabajadores, obviamente, uno quiere que estén bien, que trabajen principalmente y que cobran un buen sueldo, pero bueno, y de eso siempre se intenta trabajar, obviamente. Ayer lo escuchaba al delegado del SOMU, donde decía que también ellos estaban muy, muy bajo a comparación de otros puertos, ¿no? Hacía una parecida comparación a esta que está haciendo el estibador portuario. Sí, 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 a ver, puede ser, uno, es probable, uno intenta, obviamente, intentar acercar las partes y uno quiere que el trabajador cobre lo mayor posible para poder afrontar, y más en esta situación de inflación que estamos viviendo, obviamente. Pero bueno, no es una situación fácil la que estamos viviendo, el contexto social no es sencillo, y bueno, hay que trabajar en eso para mantener la fuente de trabajo, para que los trabajadores puedan, continuando a llevar el pan a su casa, y que bueno, y que la producción siga su cosa. Así que bueno, como te digo, no es un contexto fácil, se trabaja en eso, se intenta llegar a un acuerdo entre las partes, y siempre desde nuestro lugar, del Ministerio de Trabajo, intentando defender a los trabajadores y las trabajadoras. José dice, el empresario del puerto parece que quiere tirarlo a toalla. O sea, no creo, eso dije yo, no creo, me salió adentro. ¿En algún momento dijo que tenía ganas de irse el empresario del puerto, Facundo? ¿Escuchaste algo? No, 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 eso no, eso no, como digo, fue una charla sincera, obviamente que ellos reconocen que hay inconvenientes, lo sabemos todos, lo vemos, pero no es la situación, no lo planteó Costa Doña Norte o los representantes en ese momento. Hay una concesión que está vigente y ellos la van a cumplir, obviamente. Así que bueno, como te digo, me parece que todos tenemos que trabajar en poder el mismo objetivo, que es intentar solucionar los inconvenientes que hay y que los trabajadores y que el puerto vuelva a producir, como se hizo en su momento, que exporte a muchos mercados, que se intenten abrir nuevos mercados, en eso está trabajando. El secretario de Fruticultura en esa reunión fue muy claro y expuso muchas que tienen que estar realizando, una persona que sabe, que conoce el sector, así que nada, en eso se está trabajando, pero no es cierto que la empresa quiera tirar la toalla, quiera cerrar, eso no fue lo que manifestaron los representantes de Patagonia Norte. Exacto, bueno, siguen cayendo más mensajitos, dice lo del portuario, el básico es una vergüenza, o sea, descontento con el garantizado vendría a ser, o el básico que están cobrando. Sí, 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 cerraron paritaria hace no tanto, así que, sí que bueno, son como tiene opinión, uno la respeta. Sí, yo leo los mensajes que van llegando, nada más. Es lo único que estoy haciendo en este momento. Facundo, te agradezco muchísimo, sé que estás con un laburo ahí, gracias por atendernos, ¿sí? Que no han alcanzado en entrar, se los reenvío a Facundo Lasalle, no hay problema, ¿no? Ese que no tiene problema tampoco de, sobre esto, así que, y por eso también le leí mensajes, porque ya he hecho varias notas, y no, tiene inconveniente que le lean los mensajes. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.